Azul y blanca, pantalón blanco, medias blancas, comienza el duelo en la primera mitad con estos ya también confirmados onces por parte de los dos equipos. Intenta ir, recupera la pelota bien, bien, buscando con Villar, Villar que va a colgar el balón al segundo palo, llega primero, buena meta se hace. La va a recuperar Villar, ojo a Villar que se la manda al senegalés, ojo que va a pisar área, el disparo con la derecha, el disparo de Ibra Niel, buscando el centro, se mete en el área, vamos a ver, hay peligro. Se la quería llevar a trompicones, marque el bravo, la acabaron quitando la bola, pero recupera el sexto River, la va a colgar con la pierna izquierda, segundo palo a las manos del guadameta, Churi Urdin, sacando la bola, vuelve otra vez a recuperar el Churi Urdin, lo hace buscando la derecha, no es fuera del juego, pone con la diestra, no hay nadie, directamente a las manos. Dien que en la pelea, recupera la zaga, vuelve otra vez a hacerse con ella el sexto River, ahí Villar poniendo el centro peligroso, otro remate con la testa, y otra vez el sexto River, en esta ocasión, Joshua Juste, resta la zaga, vuelve otra vez a caer el balón para Villar, Villar de primeras, con Jaime, Jaime lanzando el balón en largo para Ibra Dien que se la lleva, se mete en el área, ojo a Ibra, busca la posición de Disporo, intenta el centro, otra, viene el central, el círculo central, mandando las pelotas a la derecha, abriendo, bien bajando con el pecho y Thor, de cabeza, resta la zaga, pelota de nuevo para Iñaki Recio, se termina, se termina, de nuestros monitores, se sitúa la red de la sociedad C, a la derecha, el sexto River, comienza el duelo en la segunda mitad, ojo a Villar, que busca hacia el costo de izquierdo, la pelota para Joshua Juste, se va a meter en el área, ojo a Joshua, se va de uno, gol, y Foro de Joshua, con la diestra, abajo, la blocó el guardamete, Unay Marrero, de nuevo rechazado por la zaga, de nuevo recuperando el conjunto local, se la lleva el central, David Rabanillo, ojo a la pelota dividida, ojo, el balón suelto en el área, Levanta Juste, el brazo diestro, pelota al segundo palo, gol, 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 El balón que encontró al central del cuadro vilcaíno. Y la pelota que acabó en el fondo de las mallas. Se adelanta el sexto River. Está pidiendo el respetable ya la hora. Está pidiendo que se termine el partido. Se terminan el partido. Los tres puntos que se quedan en casa.